Hoy día tenemos empresas líderes a nivel mundial que están en las líneas de cerámicas, de travertinos, de materiales y acabados para la construcción. Perú tiene un enorme potencial en productos maderables y fundamentalmente que genere inversión y trabajo en su localidad. El travertino peruviano es en realidad muy conocido por la tierra natural en el mundo. La calidad de los materiales que he visto ha metido mis expectativas. Estoy bastante imprescindible por la industria de cerámica aquí. Tienen un producto de calidad de alta calidad. PROM Perú nos invitó a conocer nuevas empresas, nuevos proveedores. He tenido dos empresas que me han interesado bastante y espero llegar a hacer una buena negociación. Creo que se llevan una buena imagen del Perú. Saben que hay gente emprendedora aquí, como en sus países. Nosotros estamos seguros que es el camino que necesitamos para poder seguir creciendo en el exterior. ANXI 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 Gracias por ver el video.